Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene una buena o una adecuada alimentación en la prevención del cáncer. Aunque son múltiples los factores que se conocen hasta el momento que podrían ocasionar que nos dé cáncer a alguna persona o cáncer en algún órgano o cualquier tipo de cáncer, pues también se conoce, o sea, ha evidenciado bastante que una alimentación inadecuada y un estilo de vida, pues también inadecuado, podría aumentar estas probabilidades. Entonces, pues podríamos hacer algunos cambios en la alimentación y pues mejorar algunos hábitos que nos podrían ayudar a evitar este tipo de patologías de alguna manera. Ahora sí, dentro de las recomendaciones principales que les voy a brindar, bueno, primero que todo, preferir el consumo de frutas naturales antes de jugos o frutas envasadas o bebidas procesadas. También aumentar el consumo de vegetales frescos como tomates, espinacas, ajos, lechuga, bueno, todo el tipo de vegetales que nosotros conocemos. Consumir cereales integrales, ¿por qué? Porque estos van a tener un poquito más de vitaminas y antioxidantes. Entonces, pues recordemos que los antioxidantes vienen a aplicar los radicales libres, que son los que generan normalmente, pues, el cáncer. Incluir las leguminosas dentro de nuestra alimentación diaria, media taza al día como mínimo, y las leguminosas son la lenteja, los garbanzos, los frijoles normales, cualquier tipo de frijol, pero todos esos tres entran dentro del grupo de leguminosa. Consumir semillas como la chía, el maní, almendras y marañón, una porción de, bueno, pues, en caso de la chía y todo eso, de una cucharadita al día, y de maní y semillas, seis semillitas al día. Esa es la porción adecuada. Limitar el consumo de carnes procesadas, como, pues, embutidos, salchichas y chuletas ahumadas, ya que estos tienen más radicales libres, entonces, pues, podría generar o son más propensos a causar algún efecto contrario a los antioxidantes. Endulzar con moderación las bebidas, ¿verdad? Una cucharadita de azúcar por vaso, máximo seis cucharaditas de azúcar al día. Evitar las bebidas procesadas o bebidas envasadas que compremos, que van a tener, además, un alto contenido de azúcar. Y, pues, evitar el consumo o la incidencia o comer muchísimo comidas rápidas, como llamamos nosotros, ¿verdad? Ya que esas van a traer una gran cantidad de grasas saturadas y, pues, además, no van a aportar los santos vitaminas y minerales como si otro tipo de preparación. Utilizar poca grasa al cocinar los alimentos, evitar cocinar con margarina o mantequilla. Consumir lácteos o alimentos de origen animal, pero que estos sean bajos en grasa. Y, pues, consumir al menos dos carnes rojas por semana, mínimo, ¿verdad? Ya después podemos consumir pescado, pollo, huevo, atún, dentro de los otros alimentos fuentes de proteína. Ahora bien, como a modo de detalle o información que les quiero dar, según el Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos, dice que una alimentación rica en vitaminas, minerales y antioxidantes va a fortalecer el sistema inmune. Entonces, al tener el sistema inmune, pues, vamos a disminuir la incidencia de cualquier enfermedad que pueda desenlazar a un tipo de cáncer. Y, pues, también dice que una alimentación saludable ayuda a evitar el cáncer entre un 30 y 40%. Entonces, vemos que el porcentaje es muy alto. Recordemos que una alimentación natural, variada y fresca siempre va a ser más saludable y nos va a aportar mayor cantidad de nutrientes, que no solamente va a prevenir el cáncer, sino cualquier otra enfermedad. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.